muy buenas linuxeros bienvenido a mi primer screencast voy a ver si me hallo bien en este medio que puede ser bastante interesante sobre todo a la hora de hablar de distribuciones o aplicaciones que la parte visual la verdad ayuda bastante no es que vaya a empezar a hacer vídeos y dejar en los podcasts ni mucho menos sino que voy a bueno a meter un poquito la patita a ver cómo funciona esto de hacer vídeos bien estoy dentro de la distribución antergos que yo yo fernández pues siempre habla muy bien de ella y poco a poco pues me he quitado el miedo a utilizarla y la verdad que estoy muy muy agradecido porque estoy muy contento con ella es una distribución basada en art linux que al principio bueno yo siempre he usado distribuciones basadas en debian y no sabía si si iba a estar muy a gusto cambia algunas cositas pero la verdad está bastante bien lo primero de todo decir que estoy enamorado de pacman de la forma que tiene actualizar el sistema y de que antergos sea rolling release la verdad es que va muy bien me va muy fluido ahora como observan aquí tengo en nombre 3.0 o 3.2 me va muy bien la verdad no había utilizado este entorno de escritorio antiguamente pues en ubuntu cuando pasó a unity pues ya seguí yo con unity en su momento y no lo había utilizado tenía miedo decía que era bastante pesado pero bueno ahí tenemos la ram para utilizarla la verdad y estoy muy contento me gusta cositas tan tontas que se pueden hacer pero aquí se hace una forma muy rápida como tener el calendario y asociarlo al calendario google que para mi trabajo es fundamental también tenemos aquí el tema del tiempo bueno se puede hacer en estado en otros entornos de escritorio pero aquí la verdad es que queda muy muy bien muy muy visual qué cosas tengo que comentar bueno algunas cositas que he visto bien cómo queda aquí con autilus le he estado cambiando aquí a las carpetas el color porque el amarillo me parece la verdad feísimo muy fácil con una aplicación que tenemos folders color y aquí lo cambiamos tenemos aquí púrpura violeta o lo cambiamos un poquito más asequible como puede ser por ejemplo el rojo está bastante bien qué más cositas quiero enseñarles a ver bueno nuevo canal de telegram como dije en el que podemos pueden suscribirse ustedes y bueno sin meter mucha cantidad de información para no saturar a la gente voy a utilizarlo para que conozcas algunas cositas e intentará siempre antes voy a poner alguna cosita por ahí para que estén informados qué más bueno el twitter también lo utilizo bastante y ahí estaré poniendo cositas también aunque intentaré ponerlo antes o actualizarlo también desde telegram para que los que quieran estar informados y quieran estar informados de todo lo que se cuece en podcast linux pues lo tengan directamente aquí tienen a web podcast punto net podcast linux en donde yo comparto todos mis podcast de la red de web podcast y también comentar que esto lo estoy realizando con obs estudio del que ya lo comentamos hace algunos episodios va bastante bien consume bastante ram también pero en la verdad la parte que tiene de configurabilidad está bastante 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 acertado yo creo que es un programa que le podemos sacar bastante de jugo que más bueno la barra el dock inferior me parece bastante bonito y la verdad antergos viene para quedarse una temporada ahora en mi pc de sobremesa y dentro de muy poco pues lo más seguro es que cambiaré linux main cianamon lo cambiaré mi portátil por antergos también me he quedado prendado de esta distribución y aconsejo a todos pues que le echen un vistazo se la descarguen e intenten instalarla o por lo menos echarle un vistazo en el modo live para que vean que va muy muy bien pues nada más no quiero alargar esto mucho por hoy muchas gracias por seguirme en los podcast gracias por seguirme en twitter gracias por seguirme en telegram todos los que quieran a partir de hoy y también aquí en medio de youtube no sé si lo voy a utilizar mucho dependerá de lo que ustedes me digan si les parece bien que haga en screencast o no y nada hasta dentro de poco tiempo seguro porque me apetece publicar bastantes cosas un abrazo muy fuerte minuncero hasta la próxima gracias